Para ver qué va a pasar. Ahí va a haber corte de lule, digo, ¿no? No, 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 no creo, ahí no. Intendente, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido acá a Más Noticias. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo para usted y toda la audiencia. ¿Qué se cuenta por la Ciudad Jardín? ¿Cómo está el panorama para el fin de semana? En cuanto a lo gastronómico, sabemos que Llerabuena dispuso una serie, unas medidas más flexibles que en otros lugares. Sí, en realidad, más que medidas flexibles tienen que ver con que el sector viene con mucha angustia, viene un sector que viene casi fundido, por decirlo de alguna manera, y que viene ya pidiendo, como un pedido más de auxilio que otra cosa, poder trabajar mínimamente. Entonces, durante toda la semana pasada, hemos pedido que sean muy cautos, que, bueno, que no trabajen, por decirlo de alguna manera. Ya que la semana pasada había un pedido de fase 1 en todo el país, lo cual dejó a todos o gran parte al borde de la fundición. Y, bueno, hemos interpretado el pedido de ese lugar, sin ánimo de discutir, sin ánimo de plantear algo distinto o diferente a la provincia, porque todas las ciudades tienen por ahí sus cuestiones y nuestro municipio quizás no tiene una industria o fábrica, pero nuestra industria o nuestra fábrica en gran parte son las mesas y las sillas de los gastronómicos. ¿Qué porcentaje de la economía de Yerbabuena mueve la gastronomía? Lo que pasa es que la gastronomía quizás no es un aportante, por ejemplo, del municipio en términos importantes, digamos, ¿no? Pero sí es un gran generador de trabajo. Claro, la gastronomía tiene mozos, la gastronomía tiene proveedores, tiene compra-venta de una infinidad de cuestiones atrás y que generan en gran parte, bueno, un movimiento importantísimo en la economía chica, ¿no? Entonces, realmente, y además es una gastronomía muy, digamos, que ha trabajado muchos años para hacer de primera línea la gastronomía de Yerbabuena. Aquí vienen a visitarnos de otras provincias y en gran parte, bueno, la gastronomía ha crecido mucho en nivel en nuestra ciudad, por lo tanto también hay mucha inversión atrás y muchos trabajadores, hay restaurantes que pueden llegar a tener 40, 50 trabajadores. Entonces, imaginemos que cualquier tipo de subsidio que imaginemos puede llegar a ser una gotita de agua en el desierto. Acá lo que estamos buscando es un mínimo trabajo y además algo también que tiene que ver con lo razonable. ¿Por qué? Si nosotros prohibimos las reuniones sociales en Tucumán, por ejemplo, y la realidad, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces se terminan juntando en una casa y si están prohibidas, no lo hacen al aire libre, lo hacen en un ambiente cerrado. Entonces, ahí se da que una persona es la que manipula todos los cubiertos de mínima y repartirlos y después si alguien tiene el bicho, lo deja el bicho en esa casa si algún visitante va. En la gastronomía, al aire libre, cada uno tiene sus cubiertos, su plato, su vaso, solo comparten al tocar la bebida para servirse, si es que no el mozo lo sirve, como ocurre también en muchos bares y restaurantes de nuestra ciudad. Por lo tanto, el contacto es mínimo y si las mesas están al aire libre, que es lo que nosotros estamos un poco priorizando, pidiendo, indudablemente las posibilidades de contagio bajan y permitimos un mínimo funcionamiento de la economía y por ahí también ese permitir, ese funcionamiento evita por ahí una situación de tironeo social que se estaba generando, muy angustiante y que por ahí le podía poner un elemento como el de la violencia a este difícil contexto que sería un cóctel totalmente negativo para toda la provincia, digamos, para nuestra ciudad y para la provincia. Hoy en Yerbobuena ya no tenemos la mala noticia de las peleas entre vecinos, como ha sido la semana pasada, policía, dueños de gastronómicos, hoy en día hay un consenso, estamos conversando entre todos, estamos buscando poner en acuerdo, estamos buscando entender que el contexto de la pandemia nos afecta a todos. Yo no tengo duda que todos los tucumanos llevamos nuestra almohada, lo que está significando esta pandemia, cada uno desde su rol o desde su dificultad. Entonces desde ahí hay que pensarlo. Yo lo último que quiero es discutir con los ministros y de hecho aprovecho para agradecerle tanto al ministro Acevedo como al ministro Maley que estuvimos conversando y bueno, explicándole un poco lo que significaba para nosotros esta situación. Y obviamente destacar el enorme esfuerzo que hace el Ministerio de Salud con Susana Chala, con el doctor Medina Ruiz, que incansablemente están haciendo su mejor esfuerzo y nosotros estamos colaborando en todo lo que podemos desde nuestro lugar, tanto desde nuestro carrillo como desde nuestras acciones municipales de control como nos pide el Ministro de Seguridad. Intendente, acá Germán Alfaro dio una asistencia al sector. ¿Le han planteado la misma idea ahí en Yerbabuena a usted? La verdad que sí, pero más que nada el tema es pedir trabajar. O sea, la gente quiere trabajar, yo le voy a decir la verdad. Acá, por ahí capaz que estamos más, digamos, el pedido concreto acá es trabajar. Esa es la verdad. Si puede trabajar la gastronomía porque, ¿cuál es el tema? Hay mucho, para que se den una idea de qué número estamos hablando. Una asistencia de 3.500 o 10.000 pesos, como dice el gobierno, o de 100.000 pesos o 150.000 pesos. Por ahí para una persona o una familia es algo de recurso. Pero la gastronomía tiene cerca de 100.000 pesos de luz, 80.000 pesos de luz, más o menos, en nuestra ciudad. Ese es el promedio, imagínate, ¿no? Entonces, es infinitamente mejor que puedan trabajar a cualquier ayuda que podamos dar nosotros. Porque la ayuda va a ser una solución quizás para hoy, claro, y profundizarlo para mañana. Porque no hay que olvidarse que allí está uno de los grandes desafíos también de esta pandemia, ¿no? Hacer los esfuerzos para que intentemos no caer en más pobreza. Porque hoy en día la situación está muy compleja. Porque, a ver, nosotros se ha generado una polémica con nuestras decisiones, pero estamos monitoreando con la policía, con nuestra guardia urbana, con nuestros inspectores. Y la verdad es que hay cero movimiento. No es que hay ningún tipo de desborde, no se ocupan ni dos o tres mesas por bar o restaurante. O sea, es lo que advertimos, un mínimo. Todos los tucumanos sabemos que estamos en un contexto de pandemia, en un contexto de dificultad. Y, por lo tanto, todos nos estamos cuidando. Entonces, salimos lo menos posible. Y esto también afecta al sector. Por lo tanto, es lo que decíamos. No iban a haber grandes movimientos. Está todo controlado, por decirlo. Y es una forma también de que el sector pueda mínimamente, como decía, trabajar. Y no es menor el daño psicológico de no poder trabajar. Eso también veo y observo que es una cuestión que afecta. Digamos, hay una cuestión... Hay varios elementos en esta situación. Está la cuestión de salud, la economía, y también lo psicológico. Se ve que, por ejemplo, en este sector de la gastronomía ya había muchos con problemas que indudablemente ya estaban afectando a todo el entorno familiar por las dificultades propias de no poder llevar recursos a su casa, ¿no? Y, bueno, es la frustración que puede llevar al cuadro hasta de depresión o cuestiones que, obviamente, son muy complejas. Intendente, en cuanto a las actividades deportivas al aire libre, ¿hay alguna decisión tomada cómo se está manejando el municipio? Sí, nosotros sugerimos y, además, es algo que a nivel mundial es unánime, la necesidad y lo bueno que hace hacer deporte, por ejemplo, en un día tan lindo como el de hoy o en estos días de sol, en donde tanto la vitamina D que da el sol como hacer ejercicio al aire libre mejora todo lo que es el sistema inmunológico y como municipio estamos haciendo nosotros campaña de que hagan deporte, intentemos hacerlo, obviamente solamente al aire libre y menos de cuatro personas para evitar grupales y evitar contagios. indudablemente, es muy bueno, mejora el ánimo a hacer deporte y, efectivamente, nosotros desde el municipio propiciamos, generamos y tenemos con nuestros trabajadores de la dirección de deporte un trabajo en distintos puntos de la ciudad todos los días concientizando y, obviamente, también controlando y, más que nada, haciendo prevención, ¿no? pidiéndole que no nos manejemos en grupos de más de cuatro personas, que seamos responsables y que, entre todos, podamos disfrutar de nuestra ciudad y en estos tan lindos días también que están saliendo. Muy bien. Intendente... Vamos a lo otro. Vamos a lo otro. No es tan importante esto, ¿no? Porque esto, lo que le vamos a preguntar no es tan importante para la gente. ¿Cómo está la cosa con Buzzi? La cosa con Buzzi, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Estamos en contacto con Ricardo Argentino. ¿Y con el otro sector de los radicales? ¿No también? Con Roberto, con todo. También, también, ahora en esto estamos con mucho diálogo, seguramente por ahí nos juntamos en el día de hoy con José Cano, con Silvia. Estamos conversando, por supuesto, con todo. Hay que ser, como lo venimos diciendo desde el principio de año, si ustedes recuerdan, nosotros queremos que estén todos, que estemos todos, que podamos dejar diferencias que indudablemente todos tenemos. Imagínense, seguramente ustedes cuando se sientan el domingo con su familia tienen diferencias con algún familiar y bueno, nosotros y la política más que nada, obviamente, vamos a tener diferencias. Lo importante es que podamos buscar los puntos en común, los puntos de consenso, los puntos que nos permitan soñar un poquitito más allá para transformar la provincia y ese es el objetivo. Pero viene demorada la definición, intendente, ¿no? Viene demorada la definición, se estira mucho. Lo que pasa es que también, no, la definición está, lo que pasa es que en términos de, hay varios contextos que van alterando un poco la jugada, como por ejemplo el tema del cambio de fecha. Sí, y el tema de los candidatos también. Ayer se definió y es que una cosa va a llevar a la otra. Anuncia candidato ahora sería, qué mal, lo digamos, es como como los clubes cuando están fuera de transferencia. Dicen que cuando te anuncian primero es porque no va a ser. Sí, claro, te quemo. Es así, una táctica política, te anuncian primero y es seguro que ese no llega al final. No, no es táctica, lo que pasa es que además en este contexto de pandemia no sabemos si el sábado va a estar, cómo vamos a estar también, entonces eso es, y más todavía en nuestro sector hay que saber que la política está muy mal vista y la gente tiene una visión muy mala de la actividad digamos de la política y entonces trabajar desde ahí también y en el contexto de pandemia aún es más difícil todavía, entonces por eso uno siempre quiere plantear dentro de lo que significa la política lo que planteamos nosotros es la nueva política, si hay una manera distinta que estamos planteando y desde esa nueva política y en este contexto de adversidad es que buscamos más que nada puntos de consenso, como lo vengo diciendo la política no es un campo de batalla para nosotros y eso lo asumimos desde el primer segundo que asumimos la gestión y puedo garantizar que hemos invertido más recursos en los lugares más desfavorables electoralmente pero con una visión estratégica de beneficio para la comunidad y entendemos que esa es la forma y eso también ha sido un camino que nos ha permitido inclusive llegar a una muy buena reelección porque si ustedes recuerdan les doy un ejemplo en la Solano Vera había encuestas que decían que el 95% no quería más o menos que se haga la obra sobre todo los que estaban en la zona los comerciantes pero por el concepto de que creían que la obra no se iba a terminar que la obra digamos iba a quedar la Solano ver a partir de al medio por decirlo entonces nosotros en ese momento obviamente el estratégico se hizo y hoy en día es una obra que a mediano y largo plazo va a ser un beneficio para toda la comunidad bueno en la política lo mismo yo a veces me dicen usted quiere está en contra de Mansur por el decreto y la semana pasada hay artículos que dicen no Campero tiene de más buena relación con Mansur nosotros tenemos una relación institucional y la forma en la cual vamos a solucionar los problemas es trabajando coordinadamente entonces el gobernador es hoy Juan Mansur todo mi respeto por ser el gobernador y por el rol y porque tenemos que coordinar y cuando coordinamos sacamos lo mejor y podemos solucionar problemas que solucionan la vida de muchos tucumanos como el tema del puente de camino al corte que se hizo hace poco tiempo que lo hizo la provincia y muchos trabajos el centro de monitoreo por ejemplo para prevención del flagelo más importante que tiene Tucumán y nuestra ciudad no excede que el de la inseguridad un centro que va a tener más de 150 cámaras y que la provincia nos hizo un aporte enorme en términos económicos y de acompañamiento o sea y coordinando podemos solucionar mucho más problemas entonces ahora yo estoy en contra del gobierno por estas decisiones no estoy a favor y planteando una necesidad de mis vecinos de un sector muy angustiado y hay que empezar a verla me parece desde ese lugar y nosotros creo que como frente que estamos intentando armar con toda la amplitud posible consolidando junto por el cambio por supuesto y ampliándolo creo que si tenemos dejamos de lado las cuestiones personales y tenemos una mirada colectiva vamos a llevar una gran oferta para todos los tucumanos para transformar nuestra provincia y que sea la mejor provincia del país muy bien intendente gracias por estos minutos y para refrescar sábado y domingo viernes a la noche ¿cómo va a estar yerbabuena entonces? o hay que esperar un poquito muy fresco muy fresco lluvioso me parece en serio les digo pronóstico de bares abiertos bares cerrados era era muy importante por el sol y que indudablemente propicia para salir hasta el viernes fíjense en serio entre el clima y el sábado y domingo mucho frío y lluvia quedarse en la casa me parece y aguantar un poco porque esto vamos a salir entre todos y haciendo entre todos un esfuerzo entonces así como a veces bueno tenemos que tomar entre todos la responsabilidad social y seguramente vamos a pedir el sábado y domingo menos circulación para que podamos colaborar a bajar esta curva de contagio y por supuesto que el sistema de salud pueda tener un mínimo respiro en tan difícil y angustiante situación gracias intendente muy amable por estos minutos muchas gracias muchas gracias a ustedes hasta luego ahí estuvo el intendente